Dos cartas y una flor solo quedan de mi amor La primera carta es la que ella me mandó La segunda carta yo le mandé contestación Pero ya no la encontré, mi carta se regresó La primera carta dice que me olvide de su amor Que lo nuestro fue un sueño y que ese sueño terminó En mi carta yo le pido que perdone mi error De ser pobre en este mundo pero ya no la leyó ¿Por qué cuando el amor es puro y sincero se rompen corazones a causa del dinero? ¿Y por qué cuando yo me enamoro tiene que ser de alguien donde brille el oro? Y siempre en el amor lloro y lloro Se preguntan ustedes el por qué guardo esta flor Es que es una rosa roja que nació de nuestro amor La primera carta dice que me olvide de su amor Que lo nuestro fue un sueño y que ese sueño terminó En mi carta yo le pido que perdone mi error De ser pobre en este mundo pero ya no la leyó De ser pobre en este mundo pero ya no la leyó De ser pobre en este mundo pero ya no la leyó Y a proponerle todo mi querer Le dije quiero ser tu marido porque te adoro linda mujer Ella me dijo te aceptaré, ya te soñaba mi corazón Y por las noches ya te esperaba porque has ardado mi dulce amor Y con un beso lleno de amor yo le he entregado mi corazón Porque yo quiero a mi morenita y estar con ella es mi ilusión María, María, María Elena, María, María linda morena María, María, María Elena, María María linda morena María, María, María Elena, María María linda morena ¡Anda morenita! Quiero besar tu lindo pelo, quiero besar tus labios rojos Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero más lindos tienes tus ojos Ven a mis brazos linda morena y disfrutemos de nuestro amor Si por las noches tú me soñabas yo ya deseaba en darte mi amor Yo me retiro con mi morena porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita donde dichosa siempre la de María, 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 María Elena, María María linda morena María, María María María, María María linda morena María María, María Elena, María María linda morena Vamos María Elena Quiero besar en tu lindo pelo, quiero besar en tus labios rojos Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero más lindo tiene sus ojos Ya me retiro con mi morena, porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita, donde dichosa siempre la ve María María, María Elena, María María linda morena María María, María Elena, María María linda morena María María, María Elena, María María linda morena Y me doy, me doy con mi morena Cuando estoy solo contigo, me ha gustado contemplar El destreño de tus ojos y tu forma de mirar Me gustan tus labios rojos y hasta el muro de besar Pero siempre me ha gustado esa tu forma de amar Todo me gusta de ti De ti todo me ha gustado Contigo yo soy feliz Feliz, feliz yo soy a tu lado Yo también te hago feliz Siempre que estás a mi lado Juntos nos gusta vivir Juntos para siempre amarnos Soy tan feliz contigo Que el estar sin ti Se me hace más eterno Y a través del tiempo Te quiero más y más Porque el estar juntos los dos Es para amarnos Es para amarnos Todo me gusta de ti De ti todo me ha gustado Contigo yo soy feliz Feliz yo soy a tu lado Y yo también te hago feliz Siempre que estás a mi lado Juntos nos gusta vivir Juntos para siempre amarnos Caminaba por la orilla del mar Recordando un amor que ya no existe Las gaviotas entonaban su cantar Y las olas una melodía triste A lo lejos un señor con su guitarra Con su voz melancólica cantaba La canción que hace tiempo era el tema De dos almas que en verdad se amaban Una melodía triste Que me ha hecho recordar Un amor que ya no existe Pero que fue realidad Esa melodía triste Solo vino a provocar Que de mis ojos brotaran Lágrimas al recordar No sé si tú Donde quiera que estés Al escuchar la canción que tanto nos gustaba Recuerdes lo mucho que nos quisimos En aquellos días llenos de felicidad Que juntos vivimos A lo lejos un señor con su guitarra Con su voz melancólica cantaba La canción que hace tiempo era el tema De dos almas que en verdad se amaban Una melodía triste Que me ha hecho recordar Un amor que ya no existe Pero que fue realidad Esa melodía triste Solo vino a provocar Que de mis ojos brotaran Lágrimas al recordar Una melodía triste Una melodía triste Que me ha hecho recordar Un amor que ya no existe Pero que fue realidad Esa melodía triste Solo vino a provocar Que de mis ojos brotaran Que de mis ojos brotaran Que de mis ojos brotaran Estaba sentado en una cantina Estaba sentado en una cantina No estaba tomando Solo me divertía Cuando de repente cruzó por mi mente Aquel día maldito Cuando te perdí En ese momento sentí muchas ganas De tomarme un trago pero un retorte Que le había jurado Que le había jurado A mi madre santa Nunca emborracharme Por un mal querer Quise emborracharme Con puro tequila Pero había jurado Pero había jurado No volver a tomar Quise maldecir aquel día Que un día sin decirme nada Con otro se fue Y va a salir ingrata Música Quise emborracharme Con puro tequila Con puro tequila Con puro tequila Pero había jurado No volver a tomar Música Quise maldecir aquel día Que un día sin decirme nada Con otro se fue Música ¿Para qué quieres volver si lo nuestro terminó? Hace tiempo que juré, hace tiempo que juré Nunca más volver contigo ¿Para qué quieres volver cuando todo has destruido? No pensaste en mi querer, no pensaste en mi querer Y hoy quieres volver conmigo No quiero volver ni a ver Porque todavía te quiero Y al mirarte otra vez Yo querré volver contigo ¿Para qué quieres volver cuando mucho me has herido? Si sabías de mi querer Y me echéaste al olvido No quiero volver ni a ver Porque todavía te quiero Y al mirarte otra vez Yo querré volver contigo ¿Para qué quieres volver cuando mucho me has herido? Si sabías de mi querer Y le echéaste al olvido Ni un adiós Ni un adiós Y me marchabas Y me marchabas Yo sin saber Que me fingías En ti confié Mis alegrías Pero al saber Pero al saber Supe perder Y así quedé Solo y muy triste Con mi dolor Iré sufriendo Iré sufriendo Sin tu calor Me iré muriendo Ya ves Ya ves Hoy que te has marchado No niego que he sufrido Y aunque mucho Mucho te he querido Te he sabido Hoy perder Pero solo me resta Pero solo me resta decirte adiós Sí Adiós Y buena suerte Que dispuesto estoy a perderte Y a olvidarme Y a olvidarme De ti Pero al saber Supe perder Y así quedé Solo y muy triste Con mi dolor Iré sufriendo Sin tu calor Me iré muriendo Sin tu calor Me iré muriendo Tus ojitos son Un par de luceros Tu boquita es Lo que yo más quiero Y tu cuerpo es Lo que más anhelo Por eso te quiero Por eso te adoro Mi linda Raquel Por eso te quiero Por eso te adoro Mi linda Raquel Cuando voy a verte Por ti me despelo Cuando voy a hablarte Mi amor implorarte Yo quisiera verte Para así adorarte Para así abrazarte Para así besarte Mi linda Raquel Para así abrazarte Para así besarte Mi linda Raquel Cuando yo te beso Más y más te quiero Cuando tú me besas Me siento en el cielo Porque tú has sido Lo que más anhelo Es a ti a quien quiero A ti yo te adoro Mi linda Raquel Es a ti a quien quiero A ti yo te adoro Mi linda Raquel Raquel Y te hermosa Yo siempre te adoro Raquelita mía Eres un tesoro Porque yo te quiero Por eso te imploro Que nunca me dejes Que nunca me olvides Mi linda Raquel Que nunca me dejes Que nunca me olvides Mi linda Raquel Cuando voy a verte En el cielo Porque tú has sido Lo que más anhelo Es a ti a quien quiero A ti yo te adoro Mi linda Raquel Es a ti a quien quiero A ti yo te adoro Mi linda Raquel La guitarra es como la mujer Si no la tocas No suena Si a la guitarra Le tocan las cuerdas A la mujer Pues tocale las piernas La guitarra es como la mujer Si no la tocas No suena Si a la guitarra Le tocan las cuerdas A la mujer Pues tocale las piernas Si a la guitarra Tócale, tocale las cuerdas A la mujer Tócale, tocale las piernas La guitarra Tócale, tocale las cuerdas A la mujer Tócale, tocale las piernas Si, 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 si Si a la guitarra Le tocas las cuerdas Le vibrará el diapasón Si a la mujer Le tocan las piernas Le vibrará el corazón Si a la guitarra Le tocas las cuerdas Le vibrará el diapasón Si a la mujer Le tocan las piernas Le vibrará el corazón A la guitarra Tócale, tocale las cuerdas A la mujer Tócale, tocale las piernas A la guitarra Tócale, tocale las cuerdas A la mujer Tócale, tocale las piernas Anda Mario Una tocarita ¡Somos! Pero la guitarra Y la mujer Tiene cintura Y muchas cosas Más buenas La guitarra Tócale, tocale las cuerdas La mujer Tócale, tocale las piernas La guitarra Tócale, tocale las cuerdas La mujer Tócale, tocale las piernas Por eso tengo siempre en mi cuarto Una guitarra y una mujer A la guitarra la toco un ratito Y a la mujer Y a la mujer Otro ratito también Por eso tengo siempre en mi cuarto Una guitarra y una mujer A la guitarra la toco un ratito Y a la mujer Y a la mujer Otro ratito también Tócale, tocale las cuerdas La guitarra Tócale, tocale las piernas La guitarra Tócale, tocale las piernas La guitarra Me voy a separar De ti No creas que es falta de cariño Tú bien sabes que yo Te quiero Que para ti yo siempre he sido Lo que hay entre los dos Está prohibido Tú sabes que la gente Nos critica Aunque así hemos vivido Muy felices Hoy tenemos Que decirnos Que decirnos El adiós Ven abrázame Y dame Tu cariño Disfrutemos Otra noche De pasión Y mañana Que despiertes En mis brazos Nos daremos Para siempre El adiós Ven abrázame Abrázame Muy fuerte Ven Entrégame Las mieles De tu amor Ven Ven que quiero Deshacerme Tus entrañas Y callar Y callar Para siempre Mi dolor Mi dolor Me voy Y te sigo amando Me voy Y te quiero más Me separo de ti Porque la gente Juzga Juzga realmente Nuestro amor Ven abrázame Y dame Tu cariño Disfrutemos Disfrutemos Otra noche De pasión Y mañana Que despiertes En mis brazos Nos daremos Para siempre Para siempre El adiós Ven abrázame Abrázame Muy fuerte Como puedo Demostrarte Vida mía Este amor Tan inmenso Que te tengo Ni siquiera Mil palabras Bastaría Mi lenguaje De todo El universo Te busqué Entre las canciones Más bonitas La que más Te dijera Lo que siento Una a una Deseche Porque de todas Lo mejor Que encontré Fue mi silencio Amor Sin palabras Ese sí es Amor Del bueno Porque solo Con mirarte Porque solo Con mirarte Tú ya sabes Que te quiero Amor Amor Sin palabras Un cariño Sin secretos Porque no se dice Nada Porque no se dice Nada Y lo sabe El mundo entero No me digas Que me quieres No hace falta Las palabras El viento Se las lleva Acurrúgate En mis brazos Y callados Nuestros labios Que se fundan En un beso Amor Sin palabras Ese sí es Amor Ese sí es amor Del bueno Porque solo Con mirarte Porque solo Con mirarte Ya sabes Y ya sabes Que te quiero Amor Sin palabras Un cariño Sin secretos Porque no se dice Nada Porque no se dice Nada Y lo sabe El mundo entero Quisiera Que me dijeras Sinceramente Lo que sientes Por mí No quiero Vivir Atado A un cariño Que no es Para mí Te pregunto Por qué hace tiempo Que te siento Muy lejos De mí Si tú sabes Que yo te quiero Que sin tus besos No podría Vivir Si es que has encontrado Otro querer Que tú sientas Que te quiera Más que yo Dímelo Si esa es La fue verdad Márchate Ya no quiero Verte más Porque es mejor Aceptar La realidad Que seguir Figuiendo Nada más Mírame No dudes En contestar Dímelo Aunque de pena Este adiós Me matará Te he sentido Tan distante Y creo Que es por otro amor Por favor Dime Si eso es Lo que te pasa Anda Dímelo No importa Si eres mi corazón Yo quiero Saber la verdad Te pregunto ¿Por qué hace tiempo Que te siento Muy lejos De mí Si tú sabes Que yo te quiero Que sin tus besos No podría vivir Si es que has encontrado Otro querer Que tú sientas Que te quiera Más que yo Dímelo Si esa es La fue verdad Márchate Ya no quiero Verte más Porque es mejor Aceptar La realidad Que seguir fingiendo Nada más Mírame No dudes En contestar Dímelo Aunque de pena Este adiós Me matará Que andan haciendo Estas gaviotas Que andan haciendo En la orilla del mar Andan buscando Mitos de amores Ni dos Ni dos Di amores No encontré nada Si quieres Vamos En mi barquito Si quieres Vamos Te llevaré Y cuando estemos En la otra orilla Nuevas Canciones Te cantaré Ay como brilla Tu negro pelo Ay como brilla La orilla Del mar Y cuando estemos En la otra orilla Nuevas Canciones Te cantaré ¿Qué andan haciendo Esas gaviotas Esas gaviotas Que andan haciendo En la orilla Del mar Andan buscando Ni dos De amores Ni dos De amores No encontrarán Si quieres Vamos En mi barquito Si quieres Vamos Te llevaré Y cuando estemos En la otra orilla Nuevas Canciones Te cantaré Ay como brilla Tu negro pelo Ay como brilla En la orilla Del mar Y cuando estemos En la otra orilla Nuevas Canciones Te cantaré Te estoy queriendo Tanto Que vivir Sin ti Ya no podría Y a cada rato Siento Que te quiero Más Bien De mi vida Te estoy queriendo Tanto Como nunca Había querido Como nunca Te han querido Y como nunca Te han de amar Te voy a querer Toda la vida Porque mía Vas a hacer El comerte A besos Día Con día De amor Te haré Enloquecer Te estoy queriendo Tanto Vida mía Que hay momentos En que siento Enloquecer Del cariño Del amor Y la pasión De nuestra entrega Cuando hacemos El amor Es tan Con cariño Que te tengo Que he sentido Enloquecer Al sentir Tus besos Y al sentir Tu calor Te voy a querer Toda la vida Porque mía Vas a hacer El comerte A besos Día Con día De amor Te haré Enloquecer Te estoy queriendo Tanto Vida mía Que hay momentos En que siento Enloquecer Del cariño Del amor Y la pasión De nuestra entrega Cuando hacemos El amor De nuestra entrega Cuando hacemos El amor De nuestra entrega Cuando hacemos El amor De nuestra entrega Cuando hacemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora tú en el puente roto, abrazada con el otro Ni te acuerdas de mi amor Porque así son las mujeres cuando el hombre más las quiere Siempre pagan con traición El puente roto le llamó yo Siempre más las quiere, siempre pagan con traición ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!